Hola, bienvenidos, soy Rony. El día de hoy les muestro cómo hacer este hermoso arbolito dulcero para Navidad. Bien, tengo aquí lo que es la pieza principal. Son dos piezas de un triángulo que recorté para nuestro pino. Estoy trabajando con fieltro, en este caso color verde. Las medidas más o menos del pino son de 20 centímetros por 16. Y lo que vamos a hacer va a ser darle este terminado como onduladito. Y para hacerle este terminado estoy ocupando unas tijeras sentadas que traen ya la forma del ondulado que le hice al árbol. Si ustedes no consiguen las tijeras o no tienen tijeras de este tipo, pueden hacerlo también con las tijeras normales. Y ahorita les voy a mostrar cómo lo podemos hacer. Lo primero va a ser unir nuestras dos piezas para que se mantengan fijas y no se muevan. Vamos a utilizar dos jeburitos. Con las tijeras vamos a ir cortando de forma ondulada todo el contorno de nuestra pieza. Vamos a darle esta forma ondulada de esta manera. Y así llegamos hasta el pico y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser unir las dos piezas. Tengo aquí hilo verde. Y lo que voy a hacer con una puntada normal, la que siempre ocupamos, vamos a coser el contorno de estas dos piezas para unirlas. Y vamos a ir cosiendo de esta manera. Aquí tengo ya cocida toda la pieza. Y por la parte de abajo voy a rellenar con guata. Pueden ocupar también algodón. Vamos a rellenar toda esta pieza. Y ahora voy a continuar cosiendo la parte de abajo. Con la misma puntada seguimos cosiendo. De esta manera. Y en la parte de en medio vamos a dejar un huequito donde va a ir el palito. Eso lo dejamos sin coser. Y nos seguimos cosiendo el resto de nuestras piezas. Aquí si vemos que todavía le falta un poquito de relleno. Vamos a aprovechar para ponerle relleno en la parte de abajo. Aquí le pongo un poquito más de relleno. Y ahora sí voy a cerrar mi pieza. Continuamos cosiendo hasta llegar al final de esta pieza. Rematamos. Cortamos. Aquí nos queda ya lo que es nuestra pieza. Ahora nuestro pino ya va tomando forma. Y ahora voy a hacer lo que es el pinito que va a adornar nuestro pino de fieltro. Voy a ocupar un pedacito de foamy. En este caso estoy ocupando foamy en color piel. Ustedes pueden ocupar en blanco, en color rojo. Estoy remarcando un pinito. Este molde se los voy a dejar junto con los moldes. Es el mismo que ocupé para este pinito que hicimos en el video anterior. De adornos para nuestro árbol. Ahí tienen ese molde. Es el mismo. Pero de todos modos se los voy a compartir en este video. Y bueno aquí tengo ya la pieza. Lo que voy a hacer va a ser pegarle esta parte de tela a mi pino. Para lo cual voy a ocupar un poco de silicón. Aplico silicón. Y pego la tela. Me ayudo de un palito para extender el silicón. Para que quede completamente liso. Y no se nos hagan grumos sobre la tela. Y así nos queda ya. Ahora con las tijeras voy a recortar la figura. Así nos queda la figura. Y ahora vamos a pegarla a nuestro arbolito. Lo pegamos de esta manera con silicón. Nos aseguramos de que pegue bien todas las orillas. Tengo aquí una estrellita que hice de foamy diamantado dorado. Vamos a aplicar un poquito de silicón y vamos a pegarlo de esta manera en la punta. Así lo pegamos. Y por ejemplo en este pinito utilicé listón decorado navideño. Ustedes pueden usar listón dorado también. O la estrellita como lo hice yo. Ahora vamos a decorar con unos botones. Botones que tengo yo, que tenía yo ahí de sobra. Ustedes pueden ocupar cualquier otro detalle que quieran. Pero con los botones se ve muy bonito. Y así nos queda ya. Nuestro pinito ya está listo. Bien, tengo aquí un palito de madera de 15 centímetros. Este lo vamos a ocupar para sostener nuestro pinito. Y lo vamos a poner en la parte, justo en la parte donde no cosimos. Por ahí lo vamos a meter. Vamos a aplicar un poco de silicón en esta parte. Y metemos el palito y lo pegamos. Aplicamos mucho silicón para que esta parte que está escocida quede bien pegada. Ahora os voy a explicar cómo hacer la base de nuestro pinito. Tengo aquí una lata vacía de Pringles. Corté más o menos a 5 centímetros de alto. Aquí tengo ya recortado. Y lo que voy a hacer va a ser rellenarlo con un poco de oasis o espuma floral, que es esta. Simplemente marqué el círculo y la recorté. Si ustedes no tienen lata, podemos hacerlo con una cajita de Petra Pack, como esta. Y cortamos a la misma altura. Pegue un pedacito de foamy en la parte de abajo para cubrirlo. Y aquí tenemos ya las dos opciones. En esta parte no vamos a cubrir porque no es necesario. Bien, ahora vamos a proceder a pegar lo que es el fieltro. Aquí vamos a dejar más o menos un centímetro de más para doblarlo y cubrir esta parte interna de la cajita. Vamos a aplicar silicón y vamos a pegar el fieltro de esta manera. Y así vamos a cubrir toda la cajita alrededor. Ya que la tenemos cubierta, ahora vamos a recortar en la parte de arriba que dejamos extra. Y vamos a pegar por dentro. Aplicamos silicón, recortamos las puntas y doblamos la tela de esta manera para pegarla. Así nos queda ya nuestra cajita. Y lo mismo vamos a hacer con la lata. Vamos a pegarle el fieltro por fuera y por dentro de esta manera. Así como lo hicimos con la cajita, vamos a hacer lo mismo. Aquí nos quedan ya las dos opciones. Ahora sí ya podemos pegar lo que es nuestro arbolito. Lo único que vamos a hacer va a ser aplicarle un poquito de silicón para asegurarlo a la base. Introducimos y pegamos. Ahora vamos a cubrir con esta pieza de foamy. Hice un hoyito y le corté esta parte. Esto es lo que va a entrar donde está el palito. Vamos a aplicarle silicón de esta manera. Y vamos a pegar esta pieza para cubrir lo que es el oasis o esponja floral. Así nos queda ya. Ahora estoy ocupando un listón con motivos navideños para darle un poquito más de atractivo. Esto es opcional, pero se ve precioso. Así nos queda ya con el listón. Se ve increíblemente bien. Y esto nos funciona perfecto como un arbolito de escritorio. Finalmente ponemos unos caramelos o chocolates o lo que quieran ponerle. Y así es como nos quedan ya. Espero que les haya gustado esta idea, que la pongan en práctica. Y yo los espero en mi próximo tutorial. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!